Los años anteriores nos hemos, la Intendencia y la Comisión de Apoyo al Museo Mazóni, que está integrada por vecinos que en forma honoraria trabajan por el museo, nos hemos abocado a la consolidación del edificio, ¿verdad? Una vez que hemos terminado con esa etapa, que se han solucionado todos los problemas estructurales, estamos ahora abocándonos a pequeñas restauraciones, sobre todo en los muebles y en algunos aspectos que quedaron para atrás también del edificio. Y también ayornándolo, como por ejemplo dotándolo de accesibilidad. Hemos construido una rampa que permite el pasaje de una sala a otra para las personas que se encuentran en sillas de rueda. También estamos recuperando algunos pisos que estaban estropeados con material que había quedado pegado en alguna obra antigua que se hizo y son pisos muy interesantes de baldosas de otra época, ¿verdad? Que las estamos recuperando. Hemos conseguido un operario que en una forma cuasi desinteresada está trabajando porque en estos trabajos hay que tener mucha paciencia, mucha dedicación y mucho amor. Porque si no te gusta lo que haces, bueno, y en este caso se está con mucha paciencia yendo habitación por habitación y se están recuperando desde aberturas, pisos. Se están incluso algunos, no estamos adaptando a la tecnología. Por ejemplo, en la kitchenette del museo hemos puesto un extractor de aire para que los funcionarios a veces calientan algo de comida en el microondas, no sientan olor y también... Favorece la humedad también, ¿no? Favorece la humedad, también le hemos colocado para que tengan un microondas los soportes correspondientes. Y como comprenderás, por tratarse de una casa cuya estructura principal data de 1782, continuamente hay que estar arriba porque siempre hay algo para arreglar. Más que el museo recibe muchos visitantes. Felizmente se han incrementado las visitas porque se ha corrido el boca a boca y también con el apoyo de la prensa se ha ido dando a conocer que el museo está diferente y la gente se vuelca.